¡Pinche Martaí! ¡Pinche Martaí! ¡Pinche Martaí! El pan está dividido. No todos están jalando por su calidad. Porque además, ahí pareciera que si gana A, excluye a todos los B. Y si gana B, excluye a todos los B. Entonces con el pan siempre ha sido ese jueguito. De que, pues, A y donde B nos pagó. Que les va a pasar mi información. Yo quisiera que me permiti... Este es un diálogo y por supuesto, después de que yo hable, este, agradeceré, estoy muy agradecida en general, con todo este trabajo, Isabel, a todo su equipo, a todas y a todos ustedes que están haciendo. Pero yo quisiera que Larisa pudiera darles una plática. Y Juan Manuel, y que a lo mejor les van a dar una plática que yo espero que les va a servir para el 7 de junio. Es un tema de mediación comunitaria. Que es lo que estamos trabajando. Y que lo puedan tener ustedes. Para que en un momento dado, se les ponga flamenca a la gente, o a una persona, no les contamine a los demás, ¿no? Si ustedes tengan las herramientas, como le tocó a Lucero, ¿no? Un poco de cerrarlo, de... Ahora sí como que de encochetarlo, como dicen por ahí. ¡Pinche, Matai! Y ustedes seguir con su camino. Bien. Tercero. ¿Por qué me fui de ser presidenta municipal? Yo creo que... No me lo dicen porque son muy decentes, pero yo creo que ese ha sido el reclamo. Me lo han hecho, por supuesto. Me lo dicen, y porque de alguna manera tengo que explicar. Por supuesto, yo tengo un compromiso con Dolores. ¡Pinche, Matai! Que sea presidenta, haya sido antes diputada, o pueda ser diputada general en septiembre, o si en una simple ciudadana, si yo no voy a estar apostando a mi ciudad. Primero, hay una necesidad ahorita de hacer equipo por el presidente general. Pero yo les quisiera dar mi celular y, en un momento dado, un mensajito de, oye, por aquí me pegaron, por aquí estoy viendo que hay un grupo de panistas que están organizando. Pero, lo que ustedes vean, lo escuchen... ¡Pinche, Matai! Yo se los voy a agradecer. Mi celular es... 7225557845 Realmente me quiero agradecer a Isabel, a todo su equipo de trabajo, por haber, pues, reactivado lo que es la red de mujeres. ¡Pinche, Matai! Yo sí quisiera pedirles que, primero bien, va a salir todo bien. Yo también, como dice Matita, tengo esa confianza. Quiero que podamos vernos la siguiente semana después de la adicción. Que me permitan invitarlas a desalinar, al equipo también del sector, invitarnos a desalinar, como seguramente estaré reuniéndome con muchos grupos que han tenido la capacidad de apoyarnos a todos los candidatos, para que podamos vernos. ¡Pinche, Matai! ¡Pinche, Matai! ¡Pinche, Matai! ¡Pinche, Matai! ¡Pinche, Matai! ¡Pinche, Matai! ¡Pinche, Matai!